Y si te digo que esto va a pasar Juro que te entiendo bien A mí me pasó también Otra vez yo Lo que tampoco Llegan con su verdadera historia tras más de 30 años de carrera y más de 25 millones de discos vendidos Una pareja que le canta al amor y que marca con cada interpretación con su sello singular su pasión y su talento Pimpinela está hoy con nosotros Lucía y Joaquín Galán Argentinos de nacimiento, españoles de corazón latinoamericanos por adopción Ella con su sentido del humor impulsiva, amante de la cazuela de mariscos Y Joaquín, creativo, obsesivo y seguidor del Boca Juniors Me es muy grato tener en esta oportunidad el poder conversar con una pareja que nos ha regalado tantos temas con los que hemos reído, llorado nos hemos identificado y que nos ha dado el mejor regalo de la vida, la música Bienvenidos a Revención Muchísimas gracias Patricia El placer es nuestro Gracias Lucía Profundamente Me encanta el nombre de su tour que tiene el mismo nombre de su libro La historia verdadera ¿Cuál es la historia verdadera de Pimpinela? Y la historia, bueno es dos hermanos hijos de inmigrantes españoles con un sueño que era seguir la vocación de nuestros padres que no podían cumplirlo por el trabajo duro de cualquier inmigrante y de alguna forma pudimos ser la revancha que ellos hubieran querido ser cantantes y después bueno y como una familia latina con los problemas las dificultades y todo lo que se cuenta en el espectáculo que haremos este sábado aquí en Miami y mañana viernes pasado mañana viernes en New York y de una familia bueno eso de clase media de luchar y de trabajar y entonces todo lo que se va a contar es eso la vida de dos hermanos como cualquier pareja de hermanos de nuestros países o sea y vamos a poder conocer parte de su biografía que en este momento mucha gente la desconoce y la lucha que hay detrás de Bambalinas ¿no? por supuesto porque uno que los artistas nacen cantan y se hacen famosos claro pero que muchos jóvenes creen eso ¿no? que es fácil y que es solamente llegar pero bueno tiene que haber un trabajo serio atrás disciplina mucha responsabilidad seriedad a la hora de trabajar y una comunicación y coherencia de la persona al público ¿no? del cual uno llega que eso es importante que lindo conocerlo ¿no? si me permite que un comercial no amanecemos ni maquillados ni informados no es como las telenovelas así es ustedes mencionan en un momento de lo que tuve la oportunidad leer de su biografía la enfermedad de su padre ¿qué pasó? bueno papá era alcohólico ¿no? era alcohólico una persona absolutamente luchadora trabajador bueno español asturiano vivía en un pueblo muy pequeño de una montaña muy alta en Asturias y nuestro abuelo también el alcohólico o sea era lo que lo que veían ¿no? el único entretenimiento una cantina bueno fue creciendo el gastronómico trabajador sentió el humor maravilloso pero tenía ese otro costado de su alcoholismo que lo convertía en otra persona ¿no? y nosotros bueno a veces nos preguntan ¿por qué son una familia tan unida? y justamente por eso porque nos unimos los cuatro nuestra madre para tratar de ayudarlo a él a sobrellevar ese tema no lo pudo solucionar a los 64 años falleció pero bueno eso es lo que quisimos contar también en el libro ¿no? bueno me queda poco tiempo hermoso esto quiero decir también que los hermanos Pimpinela hacen también labores por los niños tienen una casa hogar en Argentina ayudan a los menos favorecidos a los peques felicidades por ello gracias y ahora háblenos precisamente qué vamos a ver en este espectáculo tienen 30 segundos para ello lo siento no se me pueden ir sin cantarnos y para que lo vayan pensando la canción que sea la preferida de ustedes esa que pueden cantar a solas en la regadera esa nos gustaría escuchar gracias el espectáculo se llama hermanos como la canción este viernes en el beacon de New York estaremos ahí presentes nuevo espectáculo el sábado aquí en Miami en el Miami Day Country la semana que viene en México también vamos a estar este con un lindo espectáculo grande desde los 80 y el espectáculo habla de eso es un poco llevar el libro al escenario y las canciones que la gente siempre ha seguido de nosotros como pega la vuelta esa valiente todos los grandes éxitos no es que les diga que peguen la vuelta pero se acaba el tiempo gracias entonces si quieres quería decir brevemente no 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 y que me quieren cantar la que ustedes quieran la que de espectáculo pero un poquito de esa hermanos en lo bueno y en lo malo siempre unidos siempre a mano sin pedirnos nada cambió hermanos en lo dulce y en lo amargo aprendimos